español 20 y 20 entrevista oral las relaciones personales pregunta número uno qué cualidades buscas en un novio una novia porque número 2 cómo son tus padres como es su relación número 3 tienes muchos amigos como son ellos qué haces con ellos número 4 qué haces cuando estás agobiado agobiada qué haces cuando estás ansioso ansiosa qué haces cuando estás deprimido deprimida qué haces cuando estás preocupado preocupada pregunta 5 te llevas bien con tu familia ustedes se mantienen en contacto que hacen ustedes cuando se reúnen